El Día de la Antioqueñidad hace referencia a la independencia del Departamento de Antioquia de la Corona Española en 1813 y es una fecha alrededor de la cual niños, jóvenes y adultos se integran para no dejar pasar desapercibida esta importante e histórica celebración. Es importante celebrar la Antioqueñidad porque es aquí donde el pueblo paisa saca a renovar sus costumbres, su economía, su tradición, toda esa pujanza del pueblo paisa. Hoy Urrao se viste de fiesta, hoy estamos celebrando el Día de la Antioqueñidad, para nosotros como administración era muy importante vincularnos, queremos agradecer a todas las administraciones y a toda la gente que participó en este evento tan bonito. La diversidad cultural del territorio genera una inmensa variedad de aspectos sociales en la región, hay divisiones geográficas igual que características socioeconómicas distintas pero finalmente con tonalidades que impactan y dan las características al antioqueño, sus trajes típicos, bailes y gastronomía, las cuales se resaltaron durante el evento. Nos vinculamos en la banda de la institución educativa con varios temas parranderos referente al Día de la Antioqueñidad y unos bailes por parte de las líneas de bastones y protocolo. Para mí es muy importante que todos participemos porque así conocemos las costumbres, la gastronomía, todo lo que nos caracteriza como antioqueños. Es muy importante porque rescatamos nuestras tradiciones y la cultura urraeña. Eventos que permiten que cada generación muestre su talento, aparte de generar motivación y amor por las raíces antioqueñas y las tradiciones que se derivan de estas. ¡Que viva el Día de la Antioqueñidad!